Hola mi gente de Youtube, como están, espero y muy bien, hace poco subí el vídeo de la supuesta sinopsis de la película Finding Sad Freddy's, y resultó ser solo una broma por parte de Scott por el día de los inocentes, pero hay algo curioso en las páginas Scott Games y Znaf World, en código de fuente, de las páginas hay una palabras muy extrañas que anteriormente no estaban, las palabras son, palabras clave, silencio, usted nos llena de gente, ya no puedes decirnos que hacer, estas cuatro palabras podrían decir algo, será de la película o de un nuevo juego, además podemos ver que un usuario de este AM, hizo una revisión acerca de todo esto, y el mismo Scott le respondió, veamos este mensaje, lo que los códigos fuente pueden significar, hablemos de los nuevos códigos fuente, en scottgames.com el nuevo código fuente es, usted nos está agolpando, en fnafworld.com es quédate quieto, hablemos de lo que pueden significar, uno falls de abril, si, esto podría ser una burla barra broma de Scott debido a que es el día de los inocentes, 3, y Scott ha demostrado ser un hoxter, sin embargo, esto es improbable, ¿por qué? Scott trolls cuando la gente menos lo espera, él nunca ha troleado el 1 de abril, donde todo el mundo esperaría que él. 2, de hacer barra anuncio para nuevo juego un nuevo juego está por venir, lo han confirmado varias veces durante la sesión KNA de los actores de voz, sin embargo, ¿qué? Sobre la base a dos títulos, tal vez se trate de Sister Location, nosotros, siendo Enard y Michael, y Silencio, siendo Enard tomando el control de Michael. 3, película de hacer barra anuncios y, esto puede ser probable. Últimamente, Scott ha estado hablando y burlándose de la película, por lo que otra imagen de hacer no sería un shock. También, usted nos está llenando, podrían ser los niños siendo acorralados cuando van a ser asesinados, y ser tranquilo, es William Afton tratando de silenciarlos. 4, asuntos personales y, esto, por desgracia, tiene más sentido. Scott podría estar deprimido. Últimamente, ha estado trabajando mucho en probablemente el nuevo juego, libros y películas. Usted está agolpándonos, podría ser Scott diciendo que no tiene tiempo para pasar con su familia, y ser tranquilo, podría significar que él trata de obtener algo de paz y descanso. Esto es lo que creo. ¿Qué piensan ustedes? Me encantaría escuchar. Y Scott Cawton le respondió con el siguiente mensaje. En realidad, no planeo actualizar los sitios, y no en más de 4 meses aparte de actualizar las fechas de copyright. Son sitios muertos ahora. Bueno, Scott se traía algo entre manos, ya hace tiempo nos sorprendió con los libros para este año, ya nos dio un teacer de la película, ahora esto, en mi opinión yo digo que se vendría, el nuevo juego, ahora déjame saber tu opinión, que crees que sean estas frases, y crees que se venga nuevo juego para este año, deja tu opinión aquí abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kenny, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. Gracias. 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 Gracias.